Saludos amigos, aquí estamos en otro vídeo sobre FreeCAD, en esta versión 0.21 y les propongo un ejercicio que yo estoy convencido de que les va a gustar entonces la idea es, bueno mi idea, mi propuesta es que den su versión y en un siguiente vídeo yo voy a dar mi versión de la solución vamos a ver aquí esto que está acá, aquí está establecido la versión con más precisión, la que estoy usando, bueno y vamos a ver el ejercicio bueno el ejercicio es relativamente sencillo, simple de establecer y es que bueno esto que está acá es un BISPLINE que se crea con el corpizador y aquí tenemos otro, un segmento de recta que también se crea con el corpizador y vamos a ver aquí voy a hacer una animación simplemente por comodidad, vamos a ver qué pasa acá y la idea es que reproduzcan algo como esto con su versión por particular, yo voy a dar la mía como les dije en un siguiente vídeo, si yo corro aquí esto entonces ahí tenemos, vamos a hacer una cosa, vamos a colocar esto un poco más lento aquí está bien, esa es la idea, que uno de los extremos esté siempre sobre el BISPLINE eso es, bueno yo espero que este ejercicio me llame la atención, ojalá disfruten resolviéndolo y bueno nos veremos en un siguiente vídeo, si esto les ha gustado, ya saben como siempre los invito a que le den pulgar arriba, que compartan, que se suscriban al canal y cualquier comentario estaría bienvenido, saludos y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego os veremos muy bien después, si tienen un comentario, pasamos un comentario, suscribete? chat, saludo y no